Hola amigos, hoy gracias a Dios hemos llegado aquí a la Ciudad de México Los Potrillos de Turicato, venimos a tocar, a complacer Con nuestra música, la gente acá de la Ciudad de México, gracias por la invitación Acá vienen los músicos, vienen al 100, el chofer ¿Cómo vienen muchachos? ¿Qué tal? ¿Qué venimos bien? ¿Cansados? Ahorita sigo corriendo Yo no alcanzo a salir, ahí está Y la Ciudad de México Maluditos de la calle De México para toda la gente Paisanos que se encuentran en otro lugar Vamos a amistarnos Por ahí no tienen altero para echar música que suena el violín acá en la Ciudad de México Con los paisanos también Y también para que conozcan la Ciudad de México Que la Ciudad de México pues es la capital del país Y que es una ciudad que siempre está en movimiento Una de las ciudades más grandes de todo el mundo Ahorita sigo corriendo A ver, queremos que se animen a bailar. Cuando se animan a bailar, nosotros nos animamos a tocarle también más. Así que anímense a bailar, no pasa nada. Por aquí en México yo tengo entendido que les gusta mucho bailar. Un zonecito entonces al estilo de Tierra Caliente con los potrillos de Turicato Michoapana. El polvorete se llama... Tierra Caliente con los potrillos de Turicato Michoapana. ¿Quién pudiera tener la dicha que tiene el gallo? Rácatapuchinchin, el gallo sube. Le echa su polvorete, rácatapuchinchin, él se sacude. Le echa su polvorete, rácatapuchinchin, él se sacude. Ya verás, paloma, que no hay gavilán, que a ti te coma, que no hay gavilán, que a ti te coma. Ya verás, paloma, que no hay gavilán, que a ti te coma, que no hay gavilán, que a ti te coma. ¡Papatea león Mario! ¡Papatea león Mario! ¿Quién pudiera tener la dicha que tiene el gallo? Rácatapuchinchin, el gallo sube. Le echa su polvorete, rácatapuchinchin, él se sacude. ¿Quién pudiera tener la dicha que tiene el gallo? Rácatapuchinchin, el gallo sube. Le echa su polvorete, rácatapuchinchin, él se sacude. Ya verás, paloma, que no hay gavilán, que a ti te coma, que no hay gavilán, que a ti te coma. Ya verás, paloma, que no hay gavilán, que a ti te coma, que no hay gavilán, que a ti te coma. Pa' que no hay gavilán, que a ti te coma. Así se baila en México, en los potrillos de Torigato, arriba Michoacán. Andele, no, que no. Estamos en el viaducto, el viaducto, el viaducto, es el viaducto Miguel Alemán de la ciudad de Pacífico. Vamos a salir en el F central, para ir a la torre latinoamericana, muy famosa también de los 60, 50, ¿sí? Sí, uno de los primeros edificios que había. Ese edificio ha durado muchos años, porque según tiene gatos hidráulicos, cuando tiembla, así es que no lo hace. Tiene, creo que, gatos de agua abajo, no se mueve así, pero no se creen ahí. Pero el susto, ¿quién te lo quita? No, cómo no. Esta salida, así como vemos, es para la salida, para ir para Puebla, para allá, para Veracruz. Pero esta, así como vemos, es todo para allá. No vamos a llegar hasta allá, porque por aquí hay unas cosas de música. No vamos a llegar hasta allá, porque por aquí hay unas cosas de música. Aquí todo, aquí lo que quieras encontrarte. Pásale, tío. Pásale. Se me quedó viendo como se alimentó la madre, ¿síste? No lo caíte. No lo caíte, nada bien. No lo caíte, nada bien. Por eso me paré y le dije, pásale, carnal. No, peces aquí. Ah, pues ya aquí. No, aquí te van a, 10 pulso. Ahí lo centro, aquí.